Hola gente, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, Cosas Jacobo, ¿cómo andas? Excelente, ¿y tú? También, güey, todo chido. Aquí andamos. Aquí andamos. Ya es el mes de mayo, primer episodio del mes de mayo, ya estamos en el mes número 5 del año, se está pasando rápido, ¿no? Sí, un poco. ¿No dirías? Ya. Normal, como que ya te acostumbras a que el año se pasa rápido, ¿no? Sí, ya estamos bien adentro. Pero el 2022 también se han pasado muy rápido, entonces ya dices, pues sí, este pedo no se para. Sí, ya. Cada vez no, sí se para, ¿verdad? Me refiero al tiempo. A los 30 ya se para igual, güey, la neta, uno intenta pararlo y nada más no se para, no se detiene. Exacto, claro que sí es. Metafórico. Pero bueno, aquí andamos, es mi cuarto café, terrible, pero bueno. Te levantaste a las 5 de la mañana. Exacto, llegué presumiendo que me levanté a las 5 de la mañana porque claramente eso no pasa siempre, entonces. Es increíble todo lo que puedes hacer cuando te levantaste a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. Ya hice un chingo de cosas y son las 12. Ya sientes que es la tarde. Usualmente me levanto y vengo acá. Entonces esto es lo primero que estoy haciendo y ahorita ya llevo un montón de cosas, ya tengo un historial de día. Y ya. ¿Y a qué hora te dormiste? A mí temprano como a las 12. Es temprano, güey. Es temprano para mí, porque yo grabo a las 8, tengo que escribir todo el video del día, 8, 9, 10, 11. Para las 11 se subió 11 y media, 12. Y para las 12 usualmente me quedo despierto porque tienes como estar en la lina y quieres ver la primera reacción de... No, aparte te tomas cafés a las 10 de la noche, ¿no? Sí, claro. Eso también no ayuda tanto. Pero ahorita como que nada más está exhausto y me caí, me dejé ir. Te dormiste a las 12. Es una hora, no era temprano y te levantaste a las 5 y la mañana. Sí, claramente necesito una siesta. Claro, claramente. Me van a ir a una siesta antes de grabar el día de hoy, pero sí, nada más. También siento que el hecho de que hayas dormido poco y te hayas levantado a las 5 de la mañana afecta a tu personaje, güey. Sí, debe ser como estar pedo, ¿no? Según yo, tu toma de decisiones no debe ser perfecta si no duermes chido. Y transmites cosas que, obviamente, si estuvieras bien descansado no transmitirías. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo al actor que ya terminé por fin la serie Sopranos que le he mencionado un chingo, pero ya por fin la terminé, güey. Entonces, empecé a ver un chingo de entrevistas de Gandolfini, que era el güey que interpretaba a Tony Soprano. Y el güey, porque el vato es muy introvertido, pero interpreta a un gángster que es muy extrovertido, güey. Es un vato muy social. Entonces, él platicaban sobre los métodos que él usaba para poder interpretar bien al vato. Entonces, el personaje como que siempre está molesto, güey. Y el vato lo que hacía es que se ponía a dreda una pierna en el zapato. Se ponía una pierna en el zapato para estar cagado. O cuando sabía que el personaje iba a estar como cagado o irritable, dormía mal el día anterior. Se dormía tarde para despertar y que se sintiera realmente cagado, güey. Siempre están muy interesantes esas historias, ¿no? Más con los actores que se clavan un chingo, güey. Sí. Los trucos que hacen. Method Acting también. Sí. Hay una serie ahorita que está bien popular que no la estoy viendo, pero se llama Succession en HBO. Sí, la empecé a ver. ¿Neta la empezaste a ver? Yo voy con el capítulo 5 o 6. Ya. La cosa es que yo también la empecé a ver, pero me caga que el primer capítulo, lo voy a decir. Y ni modo. El primer capítulo, el papá como que se va a morir. Ya. Pero yo ya sé que hay cuatro temporadas. Entonces, güey, claramente no se murió. O sea, a mí me salen los pósters de la temporada número cuatro. Entonces, no está chido empezar la serie porque no te preocupes. No dices, ay, se va a morir, algo va a pasar. No te preocupes realmente o no entras. No te puedes sumergir en la historia porque ya sabes de cierta forma que la historia sigue. Sí. O sea, a veces es como cuando el personaje principal puede que se vaya a morir en la primera temporada, pero hay tres temporadas. O sea, güey, ya sé que no se muere. Pero también hay veces en donde el personaje principal cambia, güey. O sea, ya no acaba siendo él, le pasa la batuta. También de repente a lo mejor se muere cierto personaje, pero lo reviven y es como una memoria y también acaba interpretando. Ajá. O sea, por ejemplo, hay series en donde, no quiero spoiler, pero hay series en donde yo he visto que han hecho esto. Sí, La Casa de Papel. Pues en general, o sea, que salen como fantasmas y son estos güeyes, o sea, son los mismos actores. Sí, entonces por eso nada más como que no la puedo empezar. Es como alguna vez salió la de Game of Thrones y no la pude empezar. Yo la vi este año, güey. Estuvo muy tarde. Yo la vi este año. ¿Pero qué viste este año? Toda la serie. ¿Cuánto es eso? A la temporada siete, seis. ¿Llevas siete temporadas de eso? Ya terminó. La serie ya terminó. Claro. Y luego salió uno que se llama House of Thrones, que también me la aventé. ¿Pero te aventaste siete temporadas? Sí. ¿En cuánto tiempo? Como en ocho meses. A la verga. Nada, como unos seis meses. ¿Qué? ¿Es un capítulo por día? Pues sí, más que nada en los fines de semana me aventaba un chingo de episodios. No era tanto verlo uno al día. Pero la neta, le estoy agarrando un gusto muy cabrón a las series porque ahora me está ayudando a acostumbrarme a hacer ejercicio, güey. O sea, ahora me hago un gusto haciendo mucho bici. Porque te dije que me lastimé el tobillo. Entonces, lo que hacía era ponía un capítulo mientras andaba en bici y era una manera para que me dieran ganas. Estática. La que se mantiene en un solo lugar. Sí. Ok. Porque aquí hay ciclovías por si las quieres usar. Sí, no, no las quiero usar. Ok. Es que prefiero estar en mi casa haciendo bici enfrente de una pantalla, viendo una serie. Eso se me hace mucho más. Ah, está chido, ¿no? Sí, porque respeto a la gente que hace bici, pero a mí me da mucha hueva todo el tema de para ir a un lugar a hacer bici y más aquí que hay parques. Digo, puedes salir a la calle, pero es bastante peligroso, de hecho. Pero si quieres ir a un parque, como la Huasteca, tienes que tener una cosa que le pones a tu carro, que ahorita, por ejemplo, ni tengo carros, estoy en Ciudad de México. Y ese pedo, le tienes que montar una bici, luego si te ponchas, es un pedo. Total, te tardas un chingo nada más en llegar y en regresar. Entonces, dices, ¿sabes qué? Ahí está la bici, tengo una pantalla, no quiero ver taparte gente, prefiero ver una serie. Entonces, la neta, para mí es el ejercicio perfecto y he estado haciendo mucho eso. Hasta me compré los shorts, esos que tienen colchón. Shorts de biciclista, ¿no? Mira. Son como líqueras que tienen colchón en las nalgas y... ¿Te acuerdas cuando nos metimos en problemas con los ciclistas? Sí. Qué tiempos, ¿no? Fue un chingo. Sí. Hubo un tiempo que andaba... A veces pienso en eso. Como que empezamos el podcast muy de armapedos, ¿no? Sí, siempre. Le picamos a varias comunidades. Sí, la primera temporada sí fue muy de picar. Ahorita supongo que tratamos los temas, abordamos los temas de forma diferente, creo yo. Sí. Nada más, obviamente, cuando hacemos este podcast no queremos que nadie se enoje. No es nuestra intención. Sí. Pero en la primera temporada como que nos valía y decíamos, ¿sí le están cagando a estos vatos, va? Sí. Como que no dimensionábamos el impacto que podía llegar a tener un clip que digamos... O sea, algo que digamos en un podcast. Sí. Pero es que también... Sí, es que depende del estado. O sea, todos vivimos en un país bien diferente. Todos vivimos en países diferentes. O sea, cuando todos vivimos en México, son países bien diferentes y son lugares bien diferentes. Sí. Entonces, si nosotros decimos, sí, güey, no se puede andar en bici, nos referimos a nuestro lugar, en donde nosotros nos movemos. O sea, nosotros sabemos lo que es 40 grados en montaña. Y mucha gente de repente de la Ciudad de México va a decir, claro que se puede andar en bici. Deberíamos de promocionar andar en bici. Que es el verdadero último capítulo. Porque empecé a ver toda la serie y dicen que el último capítulo salió como a mitad de temporada, pero en la cronología es el último capítulo de Jimmy Neutron. Ok. Y es un capítulo en donde salen todos los enemigos de Jimmy Neutron. Ok. Y como que se juntan y hacen una liga para intentar acabar con Jimmy y sus amigos. Entonces, estaría chido que en el último capítulo de Cosas se reúnan todos nuestros enemigos, que nos hemos metido con los gamers, nos hemos metido con la gente que anda en bicicleta, nos hemos metido con la gente de Yucatán que da tours. Pero realmente nos hemos metido con ellos, realmente nos hemos metido o han decidido ofenderse. Nos hemos metido con agencias publicitarias, con marcas en específico, nos hemos metido con taxistas, nos hemos metido con... Sí, con todos. Sí, sí, sí. Con todos, ¿con quién? No. Y la madre. Pero bueno. Pero realmente no nos hemos metido, o sea, estamos... No, realmente no, la gente busca, la gente que se aburre. Y estamos cotorreando. Y nos hemos metido con más personas, pero nos han editado. Sí, afortunadamente, güey. Afortunadamente en algunos casos nos han editado, pero realmente no nos metemos. Obviamente hay cosas que se pueden malinterpretar, sacarse de contexto, o hay cosas que envejecen mal. Y hay veces en donde estamos cagados, no dormimos bien, hay veces en donde estamos... Bueno, ya me ha pasado que estoy de mal humor. Hay como que ciertas veces que acabas externándolo en un podcast. Y ya. O decides como que no... Ajá. Como que no argumentar tanto, o no decir por qué no estás de acuerdo. Y así, sí, también pendejos. Y ya, como que quieres pasar la página y ya. Sí, sí. Por el saco. Exactamente. Está cabrón. Nada más. Hablando de esto y de cómo lidiamos con lo que nos enoja y así, y hablando de series, vi una serie buenísima que te recomiendo, que se llama Beef. O creo que la tradujeron a Bronca. Sí, la vi anunciada. En Netflix. ¿Está buena? Buenísima. Buenísima. La gente dice que va a ser de las que van a estar nominadas. Aparece Ali Wong, que es una comediante buenísima. Y esta es una serie como de asiáticos americanos. Y es literalmente la gente de nuestra generación. Estos, los millennials, hablan de cómo lidiamos muy mal con nuestras frustraciones y con nuestro enojo y con todos los problemas. O sea, los millennials no son los que sacaron la conversación de la ansiedad ni de la depresión. Nosotros no hubo tiempo para hacer eso. ¿Sabes? ¿Quién sacó esa conversación? La siguiente generación. La generación Z. Empezaron a hablar de ansiedad, de depresión, de lidiar y de cómo hacer que el trauma se detenga contigo. Nosotros no sabemos cómo lidiar con eso. Y tratan muy bien ese tema en la serie. Y la serie literalmente empieza, esto es sin spoilers, la serie empieza porque son dos personajes que casi chocan, se pitan y pasan el trauma. O sea, ¿sabes? Algo te pasa que te enojas o algo hizo que te enojaras. Entonces, se lo pasas a alguien más. ¿Sabes? Estás enojado, entonces le pitas bien cabrón. Era una persona. Y esa persona le pitaron bien cabrón, se enojó y le pasa ese trauma a otra persona en lugar de hacer que se detenga contigo. Entonces, esta es una historia de cómo estas dos personas se metieron muchos problemas porque no supieron lidiar con una parada de tráfico, con un error de ambos. Y fue de, ah, nada más. Y me recuerda cómo nosotros muchas veces no hablamos de esto y no lidiamos con nuestros problemas. ¿Tú crees? O sea, entiendo que mucha gente no, pero... Vela, vela, vela. No, y aparte tiene un soundtrack increíble. O sea, creo que eso mismo decían los boomers de los millennials. No, los boomers claramente no lidiaron con nada. No, no, no. Los boomers las pegaron y ellos nos pegaron. ¿Sabes? Les pegaron a los boomers cuando estaban creciendo y eso se lo pasaron a esta generación. Y a esta generación hay gente que todavía dice, no, sí, lo voy a pegar a mis hijos y a la verga. ¿Sabes? Pero ve la serie. Está muy buena. El soundtrack está increíble porque son rolas de nuestra época. O sea, todo el capítulo acaba con una rola que no tiene nada que ver con nada, pero son pinchos rolones con los que crecimos nosotros. En el tema de la educación de los hijos, que obviamente el dar nalgadas es una conversión muy delicada. Sin embargo, ¿no crees que se sobrecompensó más y ahora ya los niños están demasiado indisciplinados? Ah, claro, es que hay que tener esta conversación. Nos pasamos un poco del otro lado, güey. Y llega un punto en el que... Hay niños muy chiflados y también hay padres que son muy malos padres. O que están ausentes, vaya. Y muchas veces los niños están chiflados porque el padre está ausente. Sí tienes que, obviamente, educar a tus hijos. Y ahorita no somos padres, que nosotros sepamos, ¿va? Ahorita no somos papás. Entonces, nuestro conocimiento llega hasta cierto punto. Supongo que cuando tengas hijos vas a tratar el tema completamente diferente. Pero hay huercos que están maleducados y es culpa de los papás. No es porque les hayan pegado o no les hayan pegado. Hay huercos que también no saben comportarse en lugares. Y hay papás que ven a sus hijos de repente haciendo un desvergue y les vale madres a los papás. O hay niños que aprenden de maneras diferentes. O sea, realmente hay niños que no pueden aprender por un cierto método y hay niños que sí van a responder muy bien a cierto método. ¿Qué método es el correcto para que tu hijo no esté haciendo un desvergue en el súper? Depende del niño, güey. Es que depende un chingo de cosas. Porque qué tal si tu hijo tiene... Está comiendo demasiada azúcar, güey. Es hiperactivo. O sea, creo que primero tenemos que ir a analizar y arreglar eso y ya después intentamos meter con razonamientos un poco de educación. Pero hay veces también al que al niño le vale verga. Tú puedes decir, oye, no deberías hacer esto. Porque fíjate que vas a afectar al niño a decirme, dale verga, ya no me quiero aventar una caja de cereal. Sí, sí, sí. Y son niños, son niños. Ajá, son niños. Yo no me enojo con los niños. Cuando los veo haciendo desvergues de que, güey, yo también lo hice. Yo también hice ese cagadero. Cuando veo a un niño corriendo en el súper o haciendo cualquier cosa, sí. No, a mí sí me frenaban en seco, güey. Yo también hice esa mierda. A mí sí me frenaban en seco. ¿Te frenaban en seco? Sí, claro, güey. ¿Te llegaron a pegar? Sí, me dieron una lagada desde chiquito, claro. A mí me dieron una lagada, definitivamente. A ver, y no tengo ningún pedo. O sea, yo agradezco que me hayan dado nalgadas porque me merecían nalgadas. Nunca, jamás diría que me violentaron físicamente. Me dieron una corrección, una nalgadita. Y ya, es una nalgada. Ey, pum. Y ya. Conmigo, conmigo, mi mamá me decía, te falta la vitamina C de cinto. Hola, a ver, eso sí está bien, cabrón. ¡Ah! Y me dieron, me lo merecía, la neta. Una vez metí unos carritos y tierra al VHS. ¿Te acuerdas del VHS? Sí. Esa mierda costaba lo que ahorita cuesta un PlayStation 5. Sí, no, mami. El VHS era la pieza de tecnología más cara de la casa. Metiste carritos al VHS. Metí unos pinches Hot Wheels y hice un cagadero con el VHS y me chingué el VHS. No, mami. Y fueron el equivalente a, pues, unos 15 mil pesos hoy. ¿Sabes? Era una pieza de tecnología muy, muy cara. ¿Sabes? El VHS. Y yo me lo chingué. Y hubo otra vez que... A ver, si no te hubieran dado esa nalgada, no sé qué te habrán dado, o el cinto. Pregúntame si volví a meter un puto carrito al VHS. Exactamente. ¿Cómo hubieras entendido que la cagaste tan cabrón, güey? No. No, fíjate. Oye, arruinaste el VHS de la familia. Es que, güey, eres un niño. Te va a valer verga. Ni siquiera vas a estar escuchando el regaño de tus papás. Yo, cuando estaba chico, cuando venía mi papá, me regañaba y me decía algo. Era, escúchalo, güey. Escúchalo, cabrón. Claro. Y a ver... Viene, viene. Y ahora conociendo a mi papá y muy bien sabía... Obviamente no te lastiman, vaya, pero te asustan. Y ese temor es algo que te educa. Sí, también te tienen que disciplinar. Sí, o sea, no puede... Es utópico pensar que todos los niños van a reaccionar. Ay, mijito, ¿sabes qué? Fíjate que no empujes a tu abuela por las escaleras. Sí. Porque se puede... No mames, güey. Imagínate que estás corriendo, te van a estar bajando las escaleras, te van a decir, pendejo. Sí, no te lo puedes decir. Bueno, pendejo, pero si hunde en el gaito, güey. Claro, claro, claro. Tienes que tener también ese factor de disciplina. Pero es un tema muy delicado. No somos padres. Yo solo, hablando de mi experiencia, yo analizo mi infancia y digo, qué bueno que me educaron así. O sea, el chile... Pero, ¿pasarías eso o buscarías otras formas de...? Sí, yo... Digamos que tu hijo o hija agarra unos carritos y los mete a... ¿Cuál es el equivalente al VH? ¿Qué tal ese chingo? Abre una cámara de estas y lo mete adentro del lente y se lo jode. Y se chinga. Para siempre. La máquina vale... A ver. Hay que analizar el contexto. Si ya te dijeron un chingo de veces, oye, no metas carritos al VH si te valió madre y lo hiciste. Y si nunca le dijiste, pero fue hijo de la chinga. O sea, ahí es un poco distinto. ¿Por qué crees que el carrito cabía ahí, pendejo? Es un poco distinto. O sea, si ya te están diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y como que ya te vale madre y lo hiciste, es diferente a... Si levantas la voz. Sí, claro. ¿No? No mames, sí. ¿Qué te pasa? Y de cierta forma también... ¡Jacob! Sí, claro. De cierta forma también es un trauma, ¿no? También es de que, a la madre, se enojó de verdad. O sea, cuando ves un niño que, o sea, es el pedo de los niños chiflados, que los niños chiflados son culpa de los papás en su gran mayoría de las veces, y aprecias un chingo cuando ves un niño que te cae bien, güey. O sea, has conocido un niño que, de qué juegues, a toda madre, es un gran niño. Sí. ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido educar niños que caigan bien! Claro. Y no es utópico, no es utópico. Sí, obviamente, ninguno de los niños escoge, pero sí. Pero, ¿qué tanta influencia tiene la educación que te dieron en casa? Un chingo. Sí. Vamos avanzando hacia eso. Ahorita hay, sí, también hay huercos que tienen una dieta muy gacha, hay niños que tienen, obviamente, exceso de azúcares, ya de afectar un chingo en su comportamiento y en lo que aprenden y así. Y ahorita se supone que ya no se puede promocionar azúcares ni comida chatarra a los niños. Ahorita las empresas de comida chatarra están buscando otras formas de seguir promocionándole a los niños comida chatarra y demás. Pero se supone que estamos avanzando a un lugar en donde... A ver, también, desde el punto de vista de... Güey, si tú no educas a tu hijo y le das a entender que está mal hacer lo que acaba de hacer cuando crezca, si no tienes educación que le costó una nalgada, lo van a acabar metiendo a la cárcel. Ah, claro. Va a acabar escalando ese mismo comportamiento y se va a hacer algo serio. Sí, se va a tener claro. O sea, también desde el punto de vista de que te conviene que ahorita te recibas una nalgada y aprendas que no le tienes que meter carritos. Que hay consecuencias a tus acciones. A la videocasetera. A que el día de mañana se te antoja hacer alguna mamada y te demanden o acabes arruinando equipo de miles de dólares y acabas en la cárcel, güey. Sí, sí, sí. O lo hagas en un lugar que no tiene nada que ver. Sí, pasó hace, no sé si viste, hace relativamente poco, peleó a Desaña contra Pereira en la UFC. Sí, se ve que tal. Y había un antecedente porque, pues, a Desaña era campeón de los pesos medios, era una de las estrellas más grandes de la UFC, que esa historia está bien cabrón. El güey pasó de kickboxing a la UFC y acabó siendo una superestrella en la UFC, campeón de los pesos medios, invicto en la categoría. Y su última derrota había sido contra un güey que se llama Alex Pereira, le dicen Poatán. Entonces, estos güeyes cuando estaban en kickboxing tenían muchísimo pique porque eran de los dos mejores dentro de la categoría. Y la primera pelea que pelean a Desaña contra Pereira, la pelea está muy buena, esta es una decisión y le acaba ganando Pereira. Entonces, a Desaña cree que le robó porque muchos creen que ganó esa pelea. La segunda pelea que tienen también es en kickboxing. A Desaña domina toda la pelea o casi toda la pelea y al final el vato le mete un derechazo y noquea a Desaña. Entonces, lo noquean y es el único nocaut que ha sufrido en toda su carrera hasta esa fecha. Entonces, cuando el güey se levanta, no sabe ni qué chingados está pasando y de repente el vato voltea y está el hijo de Pereira burlándose en frente de él de que lo noquearon. El vato empieza, se para y se tira, güey, en frente de él. Y pues imagínate el que te acaban de noquear, acabas de perder, no era invicto, pero te acaban de noquear por primera vez. Estás en Brasil, en la casa de este vato y luego llega un niño chiflado y pretende estar noqueado al lado de ti cuando te estás levantando de estar inconsciente, güey. Entonces, el güey agarró resentimiento de ese pedo. El vato se va a la UFC y pues obviamente la rivalidad ahí seguía, güey. Y en una entrevista que da en la UFC ya siendo campeón le preguntan sobre su última derrota con Alex Pereira y el único nocaut que había sufrido en su carrera. Y el güey le empieza a tirar mía del vato y le dice, este güey en unos 20, 30 años va a estar en alguna favela en Brasil recordando que su logro más grande fue haberme ganado en kickboxitos. Pereira escucha eso y dice, sabes que voy por ti, hijo de tu puta madre. Y el vato empieza una carrera de artes marciales mixtas. Entra la UFC, creo que tenía como dos o tres peleas, y la UFC le pone rivales a modos para empezar a armar esta gran pelea con Adesaña. Y rivales a modos me refiero a no luchadores. Porque cuando tú eres un kickboxer y no tienes defensa de takedowns, entonces si te ponen luchadores, pues un luchador te lleva al piso y te va a ganar. Entonces le empiezan a poner puros güeyes que son strikers, o que son peleadores de posparados, ¿no? Entonces, pues en ese ámbito la neta es que no hay nadie ni cerca a Pereira y Adesaña. Estos güeyes son por mucho los que tienen mejores strikers en la UFC. Total, gana tres peleas y se arma por fin la pelea contra Adesaña. Entonces se arma la pelea por el título, güey. Y la primera pelea igual en la UFC. Empiezan a pelear, Adesaña empieza a dominar bien cabrón el combate. Y creo que en el cuarto o en el quinto round, Pereira empieza a sacar una combinación, lo empieza a tambalear y el árbitro para la pelea y le quita Pereira el campeonato de la UFC a Adesaña. Entonces se arma la revancha, porque Adesaña era el campeón por mucho tiempo. Y cuando se arma la revancha, pues el niño también empieza otra vez a tirar mierda y en un blog que hace la UFC, empiezan a ver el video de cómo él se tira enfrente de él en esa segunda pelea. Entonces la última pelea, que fue hace tres semanas, pelean y Adesaña lo noquea de una manera bien cabrón en el segundo o tercer round. Y pues lo noquea aterrizado, el güey queda inconsciente y el vato busca al hijo y no sé cuántos años después lo señala y se tira enfrente de él. Lo primero que hace es regresárselo al niño. Y hay una toma en donde el niño está llorando. Y se generó un chingo esta discusión de no mames, estás agarrando beef contra un niño de 15 años, güey. Un menor de edad. Y el vato se avienta un discurso diciendo, carnal, si yo tuviera un hijo, por más que me cague este güey, estamos en una pelea, estamos arriesgando nuestra vida, perdí, me noquearon en Brasil, en casa de este vato y si yo fuera Pereira y veo a mi hijo burlándose de mi oponente, le voy a decir, carnal, discúlpate con ese vato, no mames, güey. Y en lugar de regañarlo, como en mi opinión debió haberlo hecho, el vato lo acabó celebrando, entonces, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a educar por mis propias manos y pues lo educó. Yo, a mí la neta se me hizo chido ese pedo. Es polémico, pero a mí... También tienes que entender que el niño es su papá, ¿sabes? Pero hay mucha atención en una familia de un peleador. A ver, el niño no tiene la culpa, tiene la culpa el papá por no haberle dicho al niño, oye, carnal, está mal eso que estás haciendo, no mames. Sí, no te burlas del rival. Es etiqueta, o sea, pero pues también, qué es bien y qué es mal, pues eso es subjetivo. Pero sí. Entonces, dirías que... Qué locura, se le guardó esa pinche falta de respeto a un niño. Sí, al niño le faltaba vitamina C. Ándale, vitamina C de cinto. Está bien, cabrón, ese vitamina C, güey. 100% real, ¿eh? La verdad, eso sí estaba bien traumático. O sea, si te dicen, te falta vitamina C, tú volteas así. Le cinto. No mames. Para no hacer mamadas, nada más. Y pues bueno, terminamos haciendo un podcast. Chinga. ¿Quién sabe cómo ahora hemos salido, pues? Pues esperemos que viene. ¿Qué más? Fui, estuve ahorita, ahorita que estuve en Las Vegas, necesitaba billetes, porque hicimos un producto que se llama La Alcancía Imposible. Y es una alcancía que no tiene como abrirse, ¿sabes? O sea, tiene una ranurita y a la hora de que la quieras abrir, tienes que usar herramientas de verdad para abrir esta alcancía. Entonces, uno de los chistes de este producto es que adentro te viene un sticker y te viene un billete. ¿Qué billete? Puede ser lo que sea. El billete que sea. Entonces, a ver si tú en Las Vegas conseguí stripper money, que es, vas y tú puedes pedir que quiero un montón de unos. Sí. Quiero un montón de billetes de unos. Te lo dan en fajos así, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, si tú te llevas la alcancía, hay unas que vienen con 500, hay unas que salen gratis porque te vienen con billetes de mil, pero hay muchas que vienen con billetes chiquitos. Entonces, pedí un fajo de billetes y por alguna razón me empezaron a salir videos de billetes, de datos curiosos de billetes de un dólar. Y uno de los videos decía, fíjate muy bien en tu billete de un dólar, porque si tiene un asterisco o una estrellita al lado del número de serie, vale un chingo. Vale como 3 mil dólares. Hay billetes que se han vendido por 10 mil dólares que tienen una estrellita. Entonces, yo tenía 100 billetes. Dije, déjame ver si uno de estos tiene una estrellita. Y... Sí, tenía una. Quiero que veas lo que encontré el día de hoy. Este es un dólar normal. Es el número de serie. Ok. Y este es un dólar con una estrellita. Ok. Ándale. Me salió un dólar, de los 100 que tenía, me salió un dólar con una estrellita al lado del número de serie. Vamos a poner la estrellita. Ándale. Me salió un dólar con una estrellita. A ver si se enfoca esa madre. Ahí está. Sí. Bueno, aparentemente hay un sitio que se llama, algo así que Dollar Bill Star, y tú puedes poner este código y te dice si vale mucho o no. Y decía, tienes que poner este código, pones la estrellita, y luego tienes que poner aquí abajo de que en dónde se hizo. Y vienen diferentes números. FWS Forward Dallas. Entonces se hizo en Dallas. Y aparentemente se hicieron como 300 mil de estos billetes con una estrellita. Fue que, ah, ok. O sea, no valen nada. O sea, vale un dólar. Vale un dólar. Ajá, nadie te lo va a comprar. Pero hay unos que tienen, hay billetes de un dólar, como tú curioso, hay billetes de un dólar con una estrellita que si fueron hechos en Milwaukee y se hicieron nada más de que, 30 mil, el billete te lo va a comprar un coleccionista por mil dólares. Neta. Entonces nada más, a la próxima que veas... Un billete, busca si tiene una estrellita. Ah, checa nada más de estrellita. Porque fue que, ah, qué chido. O sea, es chido que de repente aparezca una estrellita. Hay un sitio donde lo metes y te dice si vale un chingo o no. Y aparentemente lo más que se ha vendido un billete con una estrellita es de 20 mil dólares. ¿Y por qué le ponen una estrellita? Son como secciones, o sea, hacen algunos, ¿sabes? ¿Pero por qué le ponen una estrellita? No sé, hacen paquetes y de repente como que el primero de este nuevo paquete de papel o el primero de este tal, ¿sabes? Le marcan con una estrellita como para marcar la nueva sección de billetes o el nuevo diseño o el nuevo cambio, no sé qué. También hay unos que la parte de atrás como que se imprimió mal y hay más de que más blanco. Ha habido varios dólares que entran en circulación y de repente tiene un mega error atrás. Resulta que valen un chingo. Sí, eso sí hace sentido que valgan un chingo. O sea, si el billete salió, nadie detectó el error y salió en circulación, vale mucho ese billete aparentemente. Pero bueno, encontré un billete con una estrella, no vale absolutamente nada, pero me gustó. Y lo quería contar y siento que hay un chingo de gente ahorita que tiene dólares en su casa. Busca esa estrellita y si llegas a vender tu billete por 20 mil dólares, me das un verbo. Gracias. Hablando de estrellitas, me empezó a salir videos. Hace relativamente poco renové mi visa para ir a Estados Unidos y al parecer lo que se dice en artículos y en TikTok y en noticias es que en Estados Unidos la manera de detectar qué tan riesgosa es una persona para el país es que en la visa te ponen estrellitas, te ponen asteriscos. Entonces hay como tres asteriscos que le ponen a la visa. Y yo no sabía, güey. Entonces en tu visa, mira, significado, el significado de los asteriscos en la visa es la probabilidad de que una persona podría quedarse bien en el país luego de terminar el tiempo solicitado. Entonces los, pues no sé, ¿cómo se llaman los vatos de la frontera? Sí, que te ven sospechoso, como que te vas a quedar a vivir. O sea, las visas tienen como asteriscos y que están aquí. Dependiendo de qué tantos asteriscos tengas es qué tan probable Estados Unidos cree que te vas a quedar a vivir en el país cuando tu visa venza. ¿Y el tuyo? Entonces vi ese pedo y dije, no mames. Y me metí, tenía una estrella. O sea, soy una persona bastante seguro. Pero luego empecé a conocer a amigos y a gente que tenía dos estrellas. Y dije, ay, carnal, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque Estados Unidos está levantando sospechos sobre ti. No sé si hay alguien ahí que tenga tres estrellas, pero creo que es de uno a tres. Yo no conocía a nadie que tenga tres. Pero pues la gente que tenga visa americana, véala, o sea, agárrela y vea cuántos asteriscos tenga porque eso es qué tanto Estados Unidos piensa mal de ti. Y eso afecta un chingo porque a mí la neta es que nunca me lo han hecho de pedo a la hora de cruzar Estados Unidos. Siempre me han... O sea, nunca me hacen muchas preguntas y me creen. Entonces siempre me han tratado chido. Y he ido con gente que se las ponen mucho más difícil. Yo me imagino que tiene que ver con las estrellitas que tienen la visa. Sí. Hay gente que a veces se queda y no se da cuenta y le expira su visa y a la hora de regresar pues no hay pedo, claro que puedes regresar, pero te cancelan la visa por cinco años. O hay gente que intenta cruzar. Yo sé historias de raza que está manejando de que ah, vamos a McAllen. O sea, porque eso es muy normal en Nuevo León, no en todo el país, obviamente, que también me metían problemas ahí. ¿Por qué? Si no te acuerdas es que alguna vez dije que no hay ropa, no había ropa y había que ir a Estados Unidos a comprar ropa porque no había muchas tiendas de ropa. Y mucha gente dijo, Jacobo juraba que en México estábamos encuerados hasta que cruzábamos Estados Unidos. No sé, se malinterpretó lo que dije, pero había una cultura de, güey, viajas a Estados Unidos a comprar ropa porque no había muchas tiendas de ropa en Monterrey. Pero me refiero a tiendas de ropa cool, tiendas de ropa de juvenil. Jacobo ataca la ropa mexicana. Claro que había JCPenny, obviamente. Claro que había Sears. Claro que había, ¿sabes? Dockers y la madre, Levi's. Pero bueno, X, es otra pendejada. Pero yo he sabido de gente que decide irse manejando a McAllen que está a dos horas de aquí y se le va el pedo que su visa había expirado. Entonces intenta, a la hora de cruzar, es de que estás intentando entrar a Estados Unidos con una visa expirada y se la bloquean por cinco años. No mames. Su pedo un compa que se la regresaron hace poquito, de que después de cinco años se la regresaron y dijo, por fin puedo probar el pinche Chick-fil-A que vio muchos memes de Chick-fil-A y el dato de que, güey, no puedo probarlo. Y una cosa es que no vayas o que tú decidas no probar Chick-fil-A y otra cosa es que no puedas probar puto Chick-fil-A, ¿sabes? Sí. Sí, dices de que, güey, verga, esto es algo a lo que yo no tengo acceso. Y aquí tenemos mucho coto de, vemos muchos memes que vienen de Estados Unidos. Vemos mucho coto gringo. Sí pudo haber probado Chick-fil-A, pero en otras... ¿En dónde? No hay Chick-fil-A en mí. En el aeropuerto de Brasil había Chick-fil-A. O sea, sí hay en distintos lugares. Si te urge, lánzate al otro. En el aeropuerto de Brasil allá hay un Chick-fil-A, está bien, está decente. Ya. ¿Qué veo? No sé, ya estoy seguro de sí, güey. ¿A verás de Chick-fil-A o te habrás confundido con Arby's? No, no, si era Chick-fil-A. No, no, no voy a confundir Chick-fil-A con Arby's. Chick-fil-A es un negocio que se da los domingos. Sí. Porque el dueño es súper cristiano y se sabe que es de que homofóbico y así, y hasta racista y la madre y... Pero hay muchos memes. Los memes de Chick-fil-A es que todos dicen sí, qué horrible que este güey sea súper republicano y medio racista y la madre, pero qué rico está en Chick-fil-A. ¿Crees que esté relacionado al hecho de que sea tan de la verga con qué tan buena esté la comida? No, pero mucha gente dice que el trato por parte de los empleados es muy bueno porque pues todos tienen un día mínimo, un día de descanso. Ya. ¿Sabes? Entonces, como que sí se respeta mucho el hey, dale a tus empleados ese día de descanso, que recientemente fue el día de trabajo, pero aparentemente las horas en Chick-fil-A son muy buenas y son mejores que en otros restaurantes como McDonald's, entonces te reciben, ¿sabes? Tienen estos valores cristianos. Ya. Hay un bit de un comediante que hace la observación y dice que la comida en los países, o sea, la mejor comida del mundo está en los países donde peor tratan y orienta el tema hacia la mujer. Sí, sí, que si tratan bien a la mujer. Mujer, la comida está ojeta. Si tratan bien a las mujeres, la comida está horrible. Ajá. Es una observación muy de la verga, la neta. Es un chiste muy feo de los cuatro, nosotros nos lo contamos y eso fue Andrew Schultz, creo. fue Andrew Schultz. Andrew Schultz es muy buen comediante. Digo, está de la verga todo este tema, pero vamos a salirnos un poco del tema de la mujer y vamos a hablar en general, por ejemplo, del maltrato a las personas en general. Las cosas más increíbles que ha construido la humanidad con recursos limitados es cuando había gente en condiciones deplorables. Claro. En cuando, en donde había gente en la que su vida dependía de que la pirámide estuviera bien, güey. Ajá. Entonces, definitivamente es un incentivo muy cabrón que te traten de la verga porque no te quieren matar. Ahora, no lo justifica, pero pues definitivamente va a haber una mejor calidad de productos, güey. Este güey es el chiste de cuando has escuchado en tu vida a alguien decir, güey, vamos por comida canadiense. ¿Sabes? Cuando has escuchado en tu vida decir, o sea, la gente quiere y pone como ejemplo la comida asiática y la comida hindú y la comida mexicana porque aparentemente está muy buena. Pero, pero, digo, ese incentivo se aplica para cualquier cosa y obviamente está de la verga. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la fama los mexicanos de que somos los mejores trabajadores o la mejor mano de obra? Pues porque en Estados Unidos vamos en condiciones de que no tenemos ni siquiera papeles y nos ponen a hacer lo peor que, 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 lo que ellos no quieren hacer incentivados con la idea de que, güey, si lo haces mal te corren a la verga. O sea, es tan fácil como hablar a la policía y te deportan. Definitivamente tener presiones así hace que hagas un muy buen trabajo. Sí. Ya, también alguien alguna vez contó el chiste de que las pirámides en Egipto hay gente que dice son aliens y este güey, creo que fue Andrew Schultz también y Andrew Schultz dice también hay pirámides en México y nadie dice que fueron los aliens y claramente fueron los mexicanos. Los mexicanos que no estuvieron las pirámides. Claro que sí, no sé, mañana lo tienes hecho. Pero ese es el estereotipo que tienen de los mexicanos en Estados Unidos que son buenos trabajadores. Es uno de los estereotipos que tienen para la comunidad latina. Sí. Y está, está muy interesante. Últimamente he visto mucha crítica por parte de latinos en Latinoamérica hacia los latinos en Estados Unidos. Mucha gente diciendo ya llegaron los actores que se creen latinos porque aparentemente hay una chava que se llama Jenna Ortega que hizo un papel de Wednesday. Sí, Wednesday Adams. Ajá, de la familia Adams y la morra pues es latina pero ella o sea, nació en Estados Unidos y es que si 75% mexicana y 25% boricua y dice sí, soy latina pero pues los latinos de repente se enojan con ella y dicen ay, ¿qué le pasa? No has pasado por Latinoamérica para decir que eres latina pero pues estas personas también o sea, no son, no son, ¿sabes? No los, no los, no los consideran gringos. O sea, muchas veces la comunidad latina en Estados Unidos no es considerada gringa. Sí. Entonces, sí, la comunidad o hay un meme muy fuerte de Jennifer Lopez. te sientes que no pertenece a ningún lado. Ajá, Jennifer Lopez diciendo mi gente latino y sí, lo dijo mal pero ella está hablando sobre, ella está hablando con la comunidad latina que vive en Estados Unidos cuando dice mi gente latino y mal conjugado ese pedo pero está hablando con una comunidad de 50 millones de personas que es enorme y muchas veces en México a veces creemos que es para nosotros el contenido que están haciendo y no es para los latinos en Estados Unidos cuando hay representación de latinos en series gringas se refieren a los latinos en Estados Unidos no a nosotros y muchas veces yo he visto mucha gente en internet recientemente hablando como ay, ¿qué le pasa a estos que se creen latinos y no han pasado por Latinoamérica? no saben el verdadero lo que realmente se batalla aquí pero pues esta raza viene de un de un lugar en donde tampoco los consideran gringos no, y es una hipocresía bien grande porque precisamente ese tipo de comportamientos los latinos lo tachamos como racista y lo criticamos y es el mismo comportamiento que acabamos perpetuando con estas personas recientemente pues se pasó con Carla Sousa que hizo mucha noticia que ella se refería como ella se refería se refirió a gente de color pero es ella se metió en una controversia porque justamente en el podcast creativo que grabamos habló sobre el trato diferenciado que tenía la gente que en Estados Unidos no era blanca que vamos a analizar contextualmente lo que significa ser blanco en México significa una cosa y en Estados Unidos significa otra cosa porque lo que es un blanco en Estados Unidos tiene que ver con otro tipo de etnicidad en Estados Unidos aunque tú seas blanco aunque tú seas vaya lo que nosotros como mexicanos consideramos blanco o sea yo por ejemplo que soy blanco en Estados Unidos eres latino y más en una industria tan segmentada como la actuación en donde agarran roles que cumplen con distintos segmentos en Estados Unidos yo voy yo no puedo interpretar el papel de un hombre blanco porque tengo un acento aunque yo sea un hombre blanco físicamente yo en esa categoría en Estados Unidos cabría en la categoría de latino a eso se referió Carla Sousa entonces ella ella estaba hablando sobre una diferencia de paga que había entre los actores blancos que blanco bajo el contexto de Estados Unidos a los actores de color de color refiriéndose a actores afroamericanos actores latinos y actores puertorriqueños y de otro tipo de backgrounds entonces ella misma ella se refirió a sí misma bajo ese contexto como una actriz de color y ahí se empezó a hacer un desmadre pues porque para nosotros los mexicanos evidentemente ella es blanca y ella es una mujer blanca sin embargo dentro de la industria en Estados Unidos ella no puede agarrar papeles de mujeres blancas porque tiene un acento y porque tiene este origen latino entonces es muy contextual lo que significa ser blanco y si Estados Unidos va a Suecia en Suecia el blanco es completamente distinto o sea yo voy a Suecia y en Suecia soy una persona latina porque soy latino tengo origen mexicano y soy este híbrido entre soy latino vaya entonces se generó una controversia por lo mismo y es una hipocresía gigantesca la neta ahorita hay raza también buscando como ofenderse por todo hay raza también pues lo que hablábamos de que estás teniendo un mal día y el trauma o la cosa mala no se detiene contigo y hay raza que decide pasarlo si le está pasando mal pues lo paso a esta persona pues paso este comentario pues me aviento esta chingadera últimamente vi no recientemente pero yo me acuerdo haber visto una entrevista de Chetes y Chetes el vato había dicho también como si tú haces música en Estados Unidos si tú haces música en inglés siendo mexicano no importa qué género hagas te meten en en la sección de latino música latina aun y cuando hagas música en inglés rock en inglés te meten en la sección latina porque eres mexicano pasa mucho también con la comunidad negra los negros de repente hacen pop pasó con ¿cómo se llama este güey? un vato que es buenísimo a la madre pasó con un rapero que hizo pop que tiene una marca que se llama golf ah Tyler the Crater Tyler the Crater hizo un disco que se inclinaba más a pop y lo nominaron en urbano y es de güey esto es pop bueno pero ahí también tiene que ver con la carrera que tenía él previamente claro pero si el disco es pop sí entiendo que debería estar vamos a ver en dónde meten ahorita que está entrando el regional mexicano a ver en qué sección los meten pero eso pasa en todo o sea por ejemplo si tú y yo que el día de mañana queremos hacer por ejemplo yo que escribo un libro yo siempre voy a estar catalogado como el youtuber que sacó un libro claro no me van a meter a la otra industria no me van a nombrar como autor es el podcaster que sacó un libro el youtuber que sacó un libro si yo hago un disco va a ser el youtuber que sacó un disco porque lo con lo primero que me hice conocido fue precisamente con youtube o cuando menos lo que pegó más fuerte creo yo que lo de Tyler tiene que ver más con eso pero el tema del acento es algo que que incluso pues nosotros en México viene alguien que tiene un acento y ya lo catalogamos distinto o sea es un güey que no pertenece aquí o sea que no nace aquí no que no pertenece pero que no nació aquí se le dice en inglés POC que es people of color pero se refiere a las personas que no son anglosajonas o que no nacieron hablando inglés sí nada más pero sí supongo que si lo traduces sí hay donde como ofenderte pero está raro ¿no? sí es una pendejada la neta obviamente y otra vez la gente que acabó haciendo la nota amarillista es gente malintencionada que lo sacó de contexto porque tú escuchas los 30 segundos que dura toda la cita y deja muy bien clara que está hablando en el contexto de Estados Unidos nada más que sacan 15 segundos en donde ella sí misma se dice persona de color y se hace un cagadero y pues es gente también la neta el ofenderse ya se volvió una monedita social y es gente que quiere nada más compartir que está enojada porque es su manera de interactuar con su red social eso está de la verga o sea su manera de interactuar con una red social es compartir con que está enojado y te topas un chingo de gente así hoy porque me voy a ofender hoy de que estoy enojado porque es la manera en la que ellos se acostumbraron a sí mismos a interactuar con una red social qué cabrón o de estar como siempre enojado es que ni siquiera están enojados nada más es su manera de sí o sea pero así o sea que todo lo que comente sea como negativo no importa quién no importa qué que lo que estés buscando sea algo malo que comentar o estés buscando quién le está cagando el día de hoy o quién le está cagando esta semana está cabrón o ni siquiera es quién le está cagando es vamos a ver qué podemos sacar de contexto para poder chingarnos a tal persona vamos a sacar un una toma novedosa para interpretar algo que realmente la persona no dijo pero que para mí sí dijo y vamos a compartirlo y luego lo peor es que eso se acaba volviendo una realidad y la gente acaba compartiendo eso mismo sí qué locura sí y luego lo peor es que las correcciones ni siquiera se o sea cuando alguien acaba compartiendo noticias falsas las correcciones ni siquiera se propagan igual es una mamá pero pues bueno hablando de de cosas valiosas me topé un video que subió MKBHD de que el güey compró un iPhone original empacado ¿viste ese pedo? vi una parte le costó como 40 mil dólares le costó 40 mil dólares 800 mil pesos 800 mil pesos deja no cagarla igual y menos no sé si 14 mil dólares no así le costó como 40 mil dólares iPhone 1 I spent 40 mil dólares 40 mil dólares en agarrar el güey se metió bien cabrón el güey se metió una subasta vio que había un iPhone original sellado una subasta tipo de las que subastan obras de arte pues esto ya son 40 mil dólares ya es dinero serio y se dio cuenta que había una subasta en donde estaban subastando un iPhone original sellado iPhone 1 iPhone 1 que son muy raros obviamente iPhone 1 entonces el güey se mete a la subasta ofrece 40 mil dólares y acaba ganando la subasta y le dan el iPhone sellado y pues para ¿lo abre? sí, sí, sí lo abre en el video hace un unboxing y lo hace es una inversión a WoW le sacó más ¿no? o sea a WoW le ganó mucho más ¿cuántas vistas tiene ese video? vamos a ver ay cabrón 40 mil dólares 800 mil pesos 4 millones de views un video de 13 minutos claro estos vatos tienen un CPM de 12 dólares y más los de tecnología tienen un CPM ridículo total este vato sacó sacó esto pero pago 40 mil dólares por un iPhone sellado y la manera en la que intentaban comprobar que no había sido abierto porque se dan muchos scams después es que le pusieron una máquina como de rayos X para ver el contenido que había dentro y parecía que estaba todo y parecía que estaba sellado entonces el vato lo abre y si en efecto estaba sellado si hemos pasado si hay varios artículos por los que nosotros pasamos en el super que ahorita sellados valen un vergo como por ejemplo las tarjetitas Pokémon si las tarjetitas Pokémon todos pasamos alguna vez por una caja de tarjetitas Pokémon sellada la edición 1 pasamos cuando éramos niños y costaban 25 dólares y era mucho en aquel entonces también para unas pinches cartas pero si lo guardabas por 15 años no hay lo se vendieron por 2 millones de dólares los casos de estas cosas normalmente son accidentes o sea hace poco vi un caso creo que de un PlayStation 1 también primera edición guardado creo que hicieron un PlayStation y estaba sellado porque el wey se le perdió y lo había puesto o sea lo había dejado y estaba atrás de una cochera de un mueble o se le olvidó que lo había comprado me imagino que iba a pasar mucho con tarjetas que compras un chingo y luego se te cae una caja y está atrás de un mueble y luego cuando estás moviendo dices ah no mames aquí había una caja y si te pasa eso con tarjetas Pokémon acaban valiendo un chingo pero también era saber cuál sabes porque por ejemplo ahorita Yu-Gi-Oh que también eran unas cartas muy populares en aquel momento Yu-Gi-Oh ahorita que está cumpliendo como 20 años o 25 años sacaron otra vez una edición especial una cajita que tú puedes comprar con un montón de cartas que se ven exactamente iguales a las originales y era de que wey pues llévate otra vez la colección por si la quieres entonces era para las para los fans entonces como están imprimiendo muchas de esas cartas ninguna vale realmente mucho sí o sea ellos se aseguran de mantener el precio como bastante abajo pero es de o sea ellos siguen sacando cajas en vez de que Juanito gane dinero vendiendo una carta por mucho los de Yu-Gi-Oh Konami es de fuck it wey nosotros vamos a estar sacando cartas porque Pokémon no hace lo mismo o sea porque Pokémon no sigue sacando porque les gusta mucho ese mame pero no ganan nada de dinero ellos wey no ganan no pero pero es parte de ¿sabes? porque ahorita hay mucha gente que compra cajas enteras para buscar esa una carta holográfica meterla en PSA que son los que califican las cartas y guardarla también por tanto tiempo hay mucha gente que compra cartas y ya ahorita las está dejando guardadas Pokémon está ganando metiéndose un varo y la parte de cartas es nada más una parte de todo el negocio de Pokémon lo cual es una locura sí, sí, sí pero yo creo que ganarían más relanzando si quieran si volvieran a lanzar puede ser pero también es que también no se quedaron en los 150 el peor es que le darían en la madre a toda esta gente que ya invirtió en millones de dólares digo, seguirían valiendo un chingo pero sí le darían un poco en la madre que me imagino que son sus fans más agarridos y ellos esta es una serie Pokémon es una serie que evoluciona entonces ahorita están en el Pokémon ¿sabes? están en otra isla con otra historia acabaron de jubilar a Ash y a Pikachu se jubiló Ash y Pikachu ya no son ¿cuántos años tenía? su camino sigue como nuestra edad se supone ya al chile se supone o sea empezó su camino a los 10 años a ver y Pokémon o sea no sé cuántos años tenga en la historia sí, sí, sí Pokémon retired Ash and Pikachu at the perfect moment no pero fue hace poquito no fue no fue en diciembre pero pon Ash Pikachu last episode después de 26 años de ser parte de la franquicia Pokémon Ash Ketchu por fin está colgando su gorra en marzo 23 en marzo 24 2023 sí, o sea pero la historia termina la historia de Pikachu de Pokémon o de Ash termina de que el wey continúa su camino ¿sabes? o sea el wey no se rinde no se detiene nada más continúa su camino mira aquí dice que a la edad de 35 Ash Ketchu 35 es de la genie pues sí es un poco más grande pero si no mames pero sí el dato continúa su camino y el último episodio ay ahora salieron estos monitos ¿sabes? o sea es una es una franquicia que sigue evolucionando y sigue sacando contenidos para las nuevas generaciones pues sí ¿te acuerdas de Pokémon Go? yo nunca jugué a Pokémon Go ¿nunca jugaste a Pokémon? ¿por? porque había mucha gente ahí con su lado y era muy como de social ¿no? pues era de salir ajá era de salir ya no quieres salir a que te dé el sol yo jugaba las cartas de Pokémon yo tenía el juego de Game Boy yo jugaba los de Pokémon Game Boy Nintendo ¿no te gusta lo que es como más social? no yo no por ejemplo toda esa raza que juega juegos como el que está saliendo de anuncio de que Overwatch y Modern y todo eso que involucra de estar hablando con gente nunca me ha gustado me gusta más estar en mi propio pedo o si estoy jugando contra alguien no hablar tu camino no interactuar con nadie ¿jugaste Zelda alguna vez? no sí ese sí me quedé con ganas de jugar ese sí me dolió no jugar vi una entrevista del creador de Zelda y él dice que el camino del personaje que se llama Link es un camino que en donde tú creces con el personaje porque al principio hay cosas que te dan miedo y conforme vas avanzando esa cosa que te da miedo ya no te da miedo esa cosa que te derrotaba ya no te derrota entonces vas avanzando de como que niveles pero lo que al principio te da miedo ya no entonces el personaje aprende cosas tiene un camino del héroe y tú como jugador también tienes ese camino del héroe con el personaje sí y fue de acá está muy interesante está muy bien escrito lo de las series estas de Zelda todavía hay gente jugando Pokémon GO todavía es un juego vigente seguramente sí pero en algún momento fue como que ok ya como que faltaron cosas como que no se adaptaron tú sí jugaste un chingo tú hasta hacías como meetups ¿no? meetups de Pokémon GO ¿o no? no pero me acuerdo de haber hecho videos o sea yo tengo yo tengo una imagen tuya en el parque fundidor haciendo algo de Pokémon GO un video hice videos o sea sobre la novedad a mí se me hacía increíble no está cabrón la neta la plataforma estaba increíble ver también gente afuera pero por por el videojuego o sea gente que nunca había visitado el parque ahora estaban en el parque ahí geniando hablando entre ellos conociéndose hubo gente que se conoció gracias a esa pinche aplicación ¿sabes de qué hora? entonces yo hice un video al respecto de ah miren es lo que está haciendo y luego había había Pokémon si estaban como en lugares peligrosos ¿no? que de repente estaban en la calle según esto ajá hubo obviamente hubo raza que chocó por jugar a esa madre hubo videos hubo un video de un güey que chocó por estar jugando a pinche Pokémon GO hubo personas que chocaron seguramente hubo quien se haya muerto la madre pero también hubo historias de gente que bajó de peso y la madre que empezaron a meterle kilómetros a su día ¿sabes de verdad? órale y luego el objetivo de ese juego era atrapar los Pokémon era atraparlos a todos pero no peleabas contra otros güeyes no que era lo que nos llegó a faltar en su momento eso me hubiera traído o sea eso me hubiera hecho jugar no sé si ahorita ya existe eso pero en su momento como que les faltó adaptarse en chinga de oye vamos a hacer que batallen entre ellos ajá que la gente pueda pelear y que si le ganas te llevas su Pokémon o algo así no sé sí como los tazos ándale eso hubiera estado cabrón sí pues podemos hablar del tema de de mi compa Elon Musk y su parodia de red social que ahorita es Twitter que me sigue dando un chingo de risa a la madre todo el cagadero que traen con la verificación güey te quitaron la verificación me quitaron la verificación a mí también güey ya ni modo ajá es una mamada todo el tema porque al chile da un vergo o sea la la palomita en la red social se volvió un símbolo de estatus o sea la gente lo buscaba por estatus pero está mal interpretado la función de la palomita realmente era funcionaba para algo para estar seguro que la persona que dice ser esa persona ajá realmente es ¿no? es ajá y más para personas públicas que se da mucho que hay impostores ajá sin embargo el significado de la palomita se desvirtuó y veías a gente comprando la palomita haciendo distintas cosas para poder llegar a este nivel de estatus Elon Musk entendió perfectamente esto y dijo sabes que vamos a hacer un juego gigantesco solo te metes a Twitter y hay gente verificada que no o sea que ni siquiera nomás están ahí contestando otros tweets nada más tienen palomita pero ni siquiera sabes quién es esa persona no sé por qué está verificada y lo tienes como una medallita que agarras en un juego lo cual hace que todo lo demás se vuelva una parodia pero hay gente y la gente que verdaderamente debería estar verificada que es gente pública en donde hay cuentas falsas y donde tú como fan de esa persona quieres saber que la persona realmente es esa cuenta no es tan verificada entonces es una mamada recientemente Jack Dorsey el creador de Twitter dijo sí creo que Elon Musk se chingó la aplicación lo cual se me hace se me hace una locura a mí siempre se me hizo rarísimo que Elon Musk fuera así en la red social porque el vato fuera de la red social es una persona que hace cosas increíbles lo de los carros eléctricos está chingón recientemente lanzaron un cohete que es como el mega booster una cosa así que es el cohete más grande jamás hecho que se supone que es lo que vamos a estar mandando a la luna y a Marte o sea hay cosas muy emocionantes de Elon Musk es de que por qué chingado estás hablando de la palomita azul me vale madres o sea el vato está tirando mucho tiempo a la basura hablando de Twitter y de pinches redes sociales que pero está jugando para mí me da la impresión de que el güey está jugando pero este coto de cobrar por la palomita no le ha generado no ha recuperado lo que gastó en ¿sabes? en Twitter o sea no ha generado y no va a generar en un ratote a ver lo que gastó fue una mamada los 44 mil millones es una mamada o sea es una broma que le salió muy muy mal lo cual le agrega todo este elemento de comedia que sigue estando muy presente en Twitter o sea Twitter da un chingo de risa pero a mí me gusta está bien verga o sea como que hay una parte de mí que le gusta que todo se ha ido al carajo y ya no sabes ni quién chingados está verificado ni por qué este güey está comentando tal cosa y todo es un chiste o sea toda la red social es una obra es una sátira de lo que es una red social como pieza de entretenimiento a mí se me hace brillante no a mí la neta si se chinga YouTube yo me voy a la verga a las redes sociales a la verga la única red social que me gusta pero no se puede chingar YouTube no pues la idea es que no pero YouTube es específicamente el lugar en donde me gusta crear contenido todos los demás lugares no a ver también vamos a ponerlos en los zapatos de Musk Twitter iba a la baja muy cabrón o sea Twitter probablemente iba realmente porque era un lugar para compartir información compartir noticias pero la cantidad de usuarios que hay en Twitter activos son mínimo sus protagonistas más cabrones acaban siendo baneados de la plataforma es que la cagaron porque primero decidió quitarle la verificación a todos y luego recibió críticas porque fue como verga mismo Lebron James el mejor jugador de básquetbol en este momento Lebron James dijo yo no voy a pagar cinco dólares por la pinche verificación y hubo crítica que dijo güey cuánto te cuesta que Lebron James esté haciendo contenido gratis en tu aplicación o sea cuánto cuesta eso o sea contratar a Lebron James para que haga contenido en una aplicación cuesta una millonada y el güey lo está haciendo completamente gratis como verga le quitas la verificación entonces cuando quitó las verificaciones Lebron James la mantuvo y la mantuvo creo que otro güey que lo criticó cabrón Stephen King y hubo un tercero agrega toda o sea está bien chistoso pero el vato se dio cuenta que le había cagado entonces después de varios días mete a los que tienen arriba de un millón de seguidores lo cual también es una pésima forma de decir quién vale y quién no porque hay un montón de personas que son personas públicas que no tienen un millón de seguidores y su contenido vale la pena no todos los que tienen más de un millón de seguidores están verificados nada más los que ya estaban verificados según yo no no creo que sea con un millón de seguidores creo que sí sí se me hace que sí puedes meterte ahorita estoy aquí a buscar pero la aplicación funcionaba cabrón pues porque es de oye sucede un o sea sucede una emergencia la gente se mete a twitter es el único lugar para compartir información en chinga y que aparezca y se la chingó me da un chingo de risa twitter o sea me da mucha risa él güey porque lo de es comentar lo de es chistear una pendejada se la mamó no se toma nada en serio güey todo es como un chiste comparte memes la verificación es una mamada o sea ya no significa nada güey está loquito güey pero está a mí se me hace brillante lo que se está haciendo o sea yo al chile soy fan de twitter creo que el güey me cagaba la aplicación twitter no la usaba y hoy en día me da un chingo de risa está muy cabrón güey o sea me ganó a mí de regreso ¿neta? sí güey está ahí en ver es una parodia güey es una sátira en una red social el güey seguramente es muy bueno conectando A con B o sea conectando recursos con ingenieros de automotriz y aero o sea lo que más me da risa es gente intentando entender el razonamiento de que desde un punto de vista esto no le conviene el vato le vale verga el güey pero tú crees que le vale verga parece o sea yo creo que genuinamente le vale madre o sea el güey empezó a cobrar primero por twitter blue no sé cuánto y luego lo cambió porque lo criticaron y luego un güey de que oye sabes qué porque creo que el cambio de la palomita lo iba a hacer el 22 o 23 de abril y un güey le dijo lo debería hacer en fortuna y el vato sí lo debería hacer en fortuna y lo hizo en fortuna y güey lo mismo es un chiste de niño chiquito ¿sabes? pero lo mismo le pasó cuando compró las acciones de twitter que les voy a comprar a 54.20 y la acción costaba de qué 40 y tal ¿sabes? y se empezó a mover el precio de la acción lo cual es una locura y pues sí el vato no entiende que él no puede estar haciendo chistes sobre comprar o vender acciones él no puede ya lo entendió ¿verdad? sí después de varias demandas si de chiquito le hubieran dado un poco más vitamina C quién sabe es que también es sudafricano el carnal creció en otro ambiente creció en otro coto también pero digo también ha hecho cosas increíbles hizo paypal con otro güey que también perdió la cabeza ¿cómo se llama el otro güey? es un vato que es un inversionista que está loco Peter Thiel no mames Peter Thiel está loco se metió en un poco con Gokker ¿no? ese vato sí Peter Thiel no es importante y no es relevante pero hay información de que posiblemente es gay no pasa nada a nadie le importa pero aparentemente Silicon Valley es muy tóxico en ese ambiente son puros hombres que tienen que ser hombres y la chingada y puede que parece que bueno a lo mejor en ese entonces en cuanto a heterosexuales ¿sabes? son puros ingenieros pero aparentemente Gokker filtró información de que Peter Thiel era gay y que no importa pero Peter Thiel decidió tomar venganza y usó el primer caso que pudo que era el de Hulk Hogan Gokker la cagó era un medio increíble pero ¿viste ese documental? no, no lo vi está en Netflix te lo recomiendo mucho me gusta mucho en Netflix pero ¿cómo se llama? se llama Ryan Holiday escribió un libro de ese caso me acuerdo por eso me enteré pero no leía el libro tampoco nada más buscas Gokker y lo vas a encontrar busca Gokker Documentary Nobody Speak Gokker también la cagó porque filtraron un video de una cámara de seguridad en donde Hulk Hogan le estaba poniendo el cuerno a su esposa o se estaba acostando con la esposa de un compa X o sea al final no puedes filtrar un video íntimo de una persona es un delito entonces Hulk Hogan decide demandar pero obviamente demanda con ayuda de Peter Thiel Peter Thiel quería tumbar a Gokker de verdad entonces por esa nota terminaron perdiendo así como 400 millones de dólares y entonces tuvo que cerrar Gokker pero fue la venganza de Peter Thiel porque le filtraron cosas que eran privadas para él y en el documental quien es el malo o sea tú Peter Thiel Peter Thiel es el malo o sea lo muestran como el malo también muestran que Gokker la cagó pero cagarla no debió de haber sido el fin de un medio entero sabes de un medio de comunicación esto fue más por los intereses de otra persona digo está muy interesante el documental tú quien crees que es el verdadero culpable pues yo creo que los dos están de la verga la neta sí pero yo creo que como Gokker disparó primero yo le echaría más la culpa y es una pena porque Gokker era un sitio bien divertido y estaba como en el centro como que tenían noticias de todo tipo y también tenían noticias de tecnología y así pero estaba como en el centro no se inclinaban tanto de un lado o del otro que está con madre hay otro sitio que es muy divertido también de noticias que se llama el New York Post pero New York Post es republicano entonces es divertido tienen un montón de notas muy divertidas y sacan sacan un montón de cosas que están chistosas de que ay no mames o sea noticias de ratas y cosas de Nueva York que están chidos pero de repente pasa algo con los republicanos y se quedan callados y dicen ¿por qué güey? o de repente pasa algo con los demócratas y lo usan cabrón no que el hijo de Joe Biden mira el hijo de Joe Biden se inclinan mucho los republicanos lo mismo pasa del otro lado son los que apagan la tinta sí 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 lo mismo pasa del otro lado pasa el New York Times tienen que ver mucho la derecha ignoran noticias cuando los demócratas están cagando nada más pues bueno Peter Thiel ¿qué pensará Peter Thiel de Twitter? ¿tiene Twitter Peter Thiel? ¿quién sabe? parece un trabalenguas ¿tiene Twitter Peter Thiel? tiene Twitter Peter Thiel se viene una es que para el sábado que salga este podcast igual esto ya es noticia vieja ok pero hay rumores de que posiblemente se venga una un strike una huelga de escritores en Hollywood ¿por qué? todo parece indicar que no les están pagando correctamente nada más a los escritores no les están pagando correctamente el día de hoy que estamos grabando este video que es martes 2 de mayo nos vamos a enterar si la huelga empezó realmente o no porque hoy se supone que salen ¿son comunes las huelgas en Hollywood? ¿las huelgas? sí pero son de varios sindicatos hay sindicatos de actores hay sindicatos de escritores que se llama el Writers Guild creo bueno los escritores están entrando en huelga porque pues no les están pagando correctamente todo les afecta la inflación la vida en lugares como Los Ángeles no es barata y están diciendo ¿cómo güey? estoy escribiendo todos los días para el show de Jimmy Kimmel y estoy ganando menos de 100 mil dólares al año entonces me la estoy pelando para trabajar y de repente Jimmy Kimmel está recibiendo ¿qué? 20 millones de dólares al año también por contar los chistes que yo escribí entonces parece que se viene viene una huelga ya ha pasado antes en donde los escritores deciden detenerse y de repente las series un montón de cosas tienen que detener su producción porque no tienen a los escritores trabajando y pues es un trabajo que se necesita y pues puede que el día de hoy no haya late night shows porque no hay escritores en Estados Unidos ¿tú ves mucho late night shows todavía? sí me gusta me gusta ver como las reacciones de diferentes noticias y me gusta ver si conté chistes similares o no ¿sabes por qué? sobre la misma nota ajá o sea sé que van a tocar la nota cuando nos enteramos de algo entonces yo cuento chistes y quiero ver si me parecía y así el humor era para allá sí, sí, sí porque a veces tú aprendes mucho viendo estos vatos aprendes cómo lidiar con ciertas cosas Stephen Colbert lo hace muy bien muy bien sí es posiblemente el que mejor lo haga y lo hace en Nueva York lo hace en Broadway o sea el show de Stephen Colbert cuenta como una obra de teatro ¿nunca he sido de audiencia uno de esos shows? difícilísimo intenté aplicar cuando tú estabas intenté aplicar a nosotros ¿pero a qué show era? Jimmy Fallon a Jimmy Fallon intenté de que hey estos son nuestros canales a ver si nos daban y no está casi imposible conseguir boletos mucha gente aplica y una vez que consigue el boleto viaja a Nueva York para ver el show o sea es difícil conseguir boletos para los date shows ¿qué viste? que el peso pluma fue a Jimmy Fallon ¿qué tal? sí a ver qué tal hay un escandalito de qué estás haciendo con el peso pluma porque esa rola aparentemente si tú ves la rola original la rola original es eslabón armado y peso pluma ella baila sola y invitaron nada más a peso pluma a cantar ella baila sola pero la rola la escribió un carnal que se llama eslabón armado que es toda una banda pero al mismo tiempo o sea esa rola es de eslabón armado ajá pero como peso pluma se hizo tan grande peso pluma es que también o sea también los nombres están cabrones wey o sea eslabón armado come on ¿sabes? o sea peso pluma peso pluma featherweight tiene un eslabón armado ¿estás hablando de armas? sí como que no todos van a querer como jugar con esos nombres vamos a irnos al proceso creativo de ese nombre seguramente cuando lo hicieron no se imaginaron que iban a estar en Jimmy Fallon claro y que Jimmy Fallon iba a tener problemas pronunciando eslabón armado no pero no es nada más por el pronunciamiento por pronunciar sino también el nombre lo que significa pues cuando lo hicieron seguramente era algo que en su contexto hacía muchísimo sentido y hasta les iba a funcionar en algún momento ¿sabes quién es DJ Khaled? no ah sí 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 DJ Khaled este megaproductor antes del 2001 antes del ataque terrorista el guato se llamaba DJ Terrorist una cosa así busca ¿cuál es el nombre anterior de DJ Khaled? o sea DJ Khaled tenía un nombre DJ Khaled Previous Name tenía otro nombre wey Wars Arab Attack sí Wars Arab Was Arab Was Arab Attack el guato se llamaba Ataque Árabe y luego Age Arab Attack se llama Ataque Árabe sí DJ Khaled se llamaba Ataque Árabe pasa el 2001 y la gente no tiene ganas de jugar con eso ¿sabes? no tiene ganas de escuchar un wey que se llame Ataque Árabe no 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 estamos jugando con eso entonces de repente viene todo este coto del regional mexicano y tienes una banda que se llama Es la Buena Armada pues hay que cambiar el nombre oh shit fuck a ver ya lo vi ya vi lo que va a pasar a ver tienes un punto está bien nada más o sea significa violencia no pero yo lo que me refiero es armado contra lo que está mal en la vida lo que tú quieras Peso Pluma es un nombre más familiar más aún y cuando está hablando de cruzar el queso y lo que quieras exactamente o sea todas las temáticas de la rola son muy bélicas o sea tiene series que se llaman narcos que están popularizando que están en en la portada de Netflix esto esto es viéndolo de forma objetiva me vale mal a mí no me están pagando por pensar de una forma u otra ni nada PR por Estados Unidos tienes un punto claro pero también por ejemplo qué rola fue la que pegó qué rola fue la que realmente le pegó al eslabón armado de Peso Pluma se llama ella baila sola y es una rola de amor sí es una rola de ¿sabes? de esta morra voy a esta morra voy a conquistar a tu familia las otras están un poquito más beliconas no todos no todos juegan con ese tema entonces oye si hablas del amor el Bad Bunny llegó y en chinga saca una rola con Grupo Frontera y la rola es sobre pedir disculpas y es del amor y todos se relacionan con eso no todos se relacionan con aquí estamos listos y cruzamos entonces si te enfocas en ciertos temas vas a poder mantenerte más tiempo ahorita está en este ahorita creció está mero arriba o sea la estrategia que sigue es cómo lo hacemos para quedarnos aquí arriba no y también similar al rap muchas de las vivencias que cuentas ahora que tu vida cambió porque tienes dinero porque tienes fama porque ya estás acomodado eventualmente va a ser que tus canciones cambien un poco y es lo que se critica muchas carreras yo creo que a los temas bélicos les está pasando el mismo fenómeno que le pasó en su momento al rap en donde veías que en el antro empezaban a cantar en los Estados Unidos cosas de gangs y de matar gente y nadie le ponía atención a las letras y lo que le pasó al reggaetón en donde tienes estas letras que están la neta bien pinches cochinas y veías a huercas de 15 años cantándolos como si nada yo creo que el tema bélicón va a pasar por esa misma etapa en donde vas a ver a niños cantando estas cosas que ni siquiera van a saber lo que significan porque la neta es que y te das cuenta la neta es que la manera en la que se escriben hoy en día las canciones es muy distinta como se escribían antes la letra ya no es tan importante es más importante la estética es más importante la temática sí pero la letra en sí ya no es tan importante pero el tema tiene que ser un tema familiar para pasar en la radio es que es justamente lo que les está pasando ahorita que ya no necesariamente es como el reggaetón el reggaetón no es familiar el reggaetón que parte no es familiar pues todo lo de perrear morir el culo sí pero sigue siendo como o sea no estás matando a nadie pues sí ya sé que no estás matando a nadie cometiendo un delito a ver no es exactamente lo mismo sin embargo no es un tema familiar no es un tema que vas a estar hablando con tus papás de que si nada es que tu novio te chupa el culo pues no mames sí es que se siente rebelde pero sigue sin hacerle daño a nadie no lo que quiero llegar es que se cantan sin enfocarse en las letras y está bien así es la música hoy en día la letra no es tan importante ahora eso mismo le está pasando a los temas belicones hay un chingo de gente cantando estos temas que no se relaciona tanto con esa vida y ni siquiera le pone atención a lo que realmente dice la letra pero pegan bien cabrón y ese mismo fenómeno que le pasó al reggaetón en su momento y le pasó al rap en su momento ahora le está pasando a los corridos tumbados que está bien así se consume la música a lo que voy es no es tan importante que aborde ciertos temas o no sin embargo lo que tú dices de canciones de amor claro wey la canción de amor va a relacionar con todos porque a la gente que sí le afecta cantar de ciertos temas se va a ir por esa canción si tú fueras eslabón armado cambiarías de nombre o dices güey yo ya crecí este pedo y este pedo es mío que también se respeta ese no conozco o sea no conozco la carrera eslabón armado si ya tienes una carrera estable si ya tienes una carrera establecida pues a lo mejor no mira eslabón armado salen estos carnales eslabón armado es una agrupación estadounidense de música regional mexicana y del subgénero corridos tumbados el grupo está formado desde 2017 por Pedro Tobar Brian Tobar Damián Pacheco y Ulises González son de Patterson California pues es que también el peso pluma es de aquí de Jalisco pues digo que nombre le pondrías al grupo eslabón armado eslabón armado es que si son es que si son gringos o sea le cambiaría si son gringos aquí entre nos y con todo respeto nunca no han pasado por sabes justo lo que acabo de decir no han pasado por el cagadero que es México en guerra en arcoguerra nunca han dicho verga güey hoy esta calle está cerrada porque hay cuerpos colgados en este puente peatonal en Estados Unidos esa mierda no pasa bueno yo no sé la vida de esas personas a lo mejor emigraron de México nada más que pues por eso por eso claro que puedes decir eslabón armado y como que no entiendes lo que puede llegar a significar para los mexicanos sabes creo que definitivamente el estar en Estados Unidos hace más fácil tocar estos temas definitivamente en Estados Unidos nadie viene a tu negocio y te dice ahora tienes que pagar esta cantidad de dinero al patrón que güey pues si ahora tienes que pagar si no te matamos no igual que en México pero si claro allá le hablas a la policía y si la policía no puede es la CIA o el FBI o quien sea pero si hay lugares en donde hay casos en donde se paga piso piso yo creo que si no en Estados Unidos yo creo que si no o sea cuando si nos vamos históricamente definitivamente o sea todo el tema de la mafia en Nueva York por ejemplo claro hoy en día pues no me atrevería decir que en todo Estados Unidos no haya sin embargo definitivamente en México es muchísimo más común es casi el estándar que está de la verga pero totalmente o sea es mucho más fácil hablar de estos temas estando en Estados Unidos de hecho incluso cuando tú te empiezas a meter en temas tan densos pues se te aconseja que oye mejor vete a Estados Unidos por protección y las personas que más vocales son o hablan de la lucha contra el narcotráfico generalmente están en Estados Unidos y también lo entiendes güey o sea pues no quieres poner en riesgo tu vida ni la de tu familia entonces te vas a ir a Estados Unidos si tú fueras eslabón armado Roberto Martínez a qué nombre qué nombre cambiaría es que peso pluma es muy buen nombre es muy buen nombre es fácil de fácil de recordar sí peso pluma es un gran nombre es un excelente nombre eslabón armado no se me hace tan mal nombre pero armado armado con qué armado de amor eslabón armado de amor puede ser los guerreros del amor o sea tú le cambiarías en la palabra armado es lo que te sí o sea sí entiendo por qué la gente cuando escucha la rola de ella baila sola era eslabón armado y peso pluma y la gente nada más está escuchando nada más está pensando en peso pluma no pero también pasó lo de peso pluma porque pegó como con cinco rolas en el top mundial sí claro yo no sabía que por ejemplo eran estos güeyes por ejemplo es que también los otros carnales del corridos tumbados y estoy diciendo con todo respeto hay otro carnal que se llama natanael cano su nombre está difícil a la primera no te lo vas a aprender a la primera yo decía guantanamera como güey la primera es que escuché natanael es un nombre difícil de aprender una vez que agarras la banda pues ya lo tienes pero es un nombre difícil al principio para los hay otro carnal que también respeto mucho gavito ballesteros son hombres difíciles y si ves peso pluma son como se llaman estas palabras de graves si no de dos sílabas graves agudas graves sí graves perdón maestra de gramática agudas graves esdrújulas las graves son de dos sílabas sí es más clic clic peso pluma sí natanael cano se pudo haber llamado cano cano sí pero entiendo que peso pluma es un nombre fonéticamente más fácil de pronunciar pero o sea no no se me hace algo tan grave pues es como yo me llamo Roberto Martínez Roberto Martínez probablemente no sería el nombre más inteligente que agarrar en un mundo que está repleto de Roberto Martínez o sea no tampoco no o sea no todo es apelar al mercado americano entiendo que te conviene pues te conviene si el día de mañana quiero irme a Estados Unidos pues Roberto Martínez seguramente me van a decir Roberto Martínez es un poquito más ya está como más común en Estados Unidos o sea la raza sabe decir Martínez a lo que voy es no todo es que la gente de Estados Unidos lo pronunce bien si lo quieres ver desde un punto de vista comercial te conviene nada más o sea es innegable o sea el chisme o la nota es que se enojó el güey de Eslabón Armado porque invitaron a Jimmy Fallon nada más a Peso Pluma a cantar una canción que Eslabón Armado había escrito ¿crees que tenga razón el güey? o sea yo entendería entiendo 100% por qué se enojó ¿entiendes? ¿cómo güey? tú escribiste la canción y por qué Peso Pluma si lo invitaron por qué no fue Peso Pluma con ¿sabes? seguramente es el manager diciendo no güey es tu momento pues seguramente invitaron a Peso Pluma y fue ¿qué canción quieres cantar? es el rolón pero es de oye si este rolón ya es el número uno en Estados Unidos el número uno global y es con Eslabón Armado pues invita a la banda para que la banda sea la que tome y están en California güey estás a un vuelo carnal pero tú no sé güey es que ¿será el nombre? ¿qué opinan la gente? ¿la sección de comentarios está abierta? no yo no creo que sea el nombre yo creo que es más con que Peso Pluma es el nombre del momento y querían invitar a Peso Pluma y pues hiciste un poco de la chingada para este grupo que escribió la rola que es su rola si es como es como Morat pero pues Peso Pluma acabó protagonizando más cabrón la rola pues el güey es el artista número uno del mundo y la rola también pegó tanto porque estaba Peso Pluma si digo Eslabón Armado como aquí leí también era una banda que ya tenía renombre tenía varias nominaciones y la chingada premios latin american music o sea si es una banda que es reconocida pero lo que está haciendo Peso Pluma es una bomba Cosas es un muy buen nombre como para podcast Cosas es un gran nombre Cosas Pum Pum Cosas porque si he visto raza que de repente he visto malos nombres de podcast y este es un buen nombre A mí me gustan los nombres así directos Cosas de una palabra pero bueno tú como le pondrías Eslabón Armado yo diría que pues que nada más eran Eslabón pues sí Eslabón o ha habido bandas que han cambiado sus nombres ¿no? ha habido bandas que han cambiado sí pero por presiones legales no me acuerdo no me acuerdo qué banda tenía pues Blink One Air y Tú se puso el One Air y Tú porque había una banda que se llamaba Blink que era de Irlanda y hubo pedo Panda que se cambió con las X según yo porque había otra banda que se llamaba Panda en el otro lado y hubo un pedo también Café Tacuba quién sabe por qué se lo cambió pero había una banda a la madre qué banda las cabras una banda una banda como Country de Estados Unidos que se llamaba como Annabelle something Lady Annabellum o algo así y se terminó cambiando el nombre a Lady A Lady Antebellum pero aparentemente como que llegó a significar conforme fue pasando el tiempo significó algo o sea estaba relacionado con algo que que podía estarse relacionado con racismo creo entonces se cambiaron el nombre Lady Antebellum a Lady A y ya y continuaron pero tomaron esa decisión para pues poder seguir en comercial sin ofender a nadie ahora hay que tener consciente que el coto armado no le gusta a todos en este momento hay narcobloqueos en Tamaulipas preguntan a la gente de Tamaulipas qué tan belicones se sienten el día de hoy pero se escuchaste en lugares en lugares en lugares en donde hay mucha precisamente muchos de estos acontecimientos se escucha también mucha de esa música por eso México es la capital de por eso somos víctimas de nuestro propio ser y la madre pues es que también estamos condenados a a escupir arte que nos represente sí la neta o sea pues qué quieres que hablen de no pero de cosas que no viven pues está cabrón también pero bueno pues cuando se termina el podcast del día de hoy saludos a todos no queremos más enemigos nos vale madres al chile gran canción ella baila sola la neta está muy pegajosa felicidades por escribir ese rolón sí y pues al final háganle como los de Morat que fue de qué prefieres ser número uno en un país por una rola que está cantando alguien más pero que tú hiciste o no serlo con qué con cuál le pasó eso a los de Morat ellos hicieron la canción no se va y de repente llega esta banda que se llama Grupo Frontera y empezaron a hacer covers en Ranchera en regional mexicano hicieron un cover de no se va de Morat no se va no se han escuchado sí 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 quédate otra vez y era de Morat y era de Morat y de repente la rola pegó y se volvió número uno en México y Morat es de qué verga güey yo le escribí o sea ya obviamente les están dando regalías pero no sale Morat en la rola no pero era de güey esa rola es mía qué pedo y ahorita Grupo Frontera y pegó tanto que acaban de sacar colaboración con la estrella la tira número uno que es Bad Bunny y fue como crees que se siente Morat más de uno y él le pegó a la pared pues no yo creo que se debe sentir bien qué chingón güey la neta qué buen pedo que Grupo Frontera le fue bien con tu canción pero pues a ti también te va bien o sea esta idea de que si a él le va bien a mí me está quitando no 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 pero es de Morat es un arte escribir una canción entiendo no es de sabes obviamente tú quieres que a todos les vaya bien Morat aprobó que Grupo Frontera usara la canción sí pues carnal pues terminaron en un ahí trato en donde fue de va pues te damos y tú crees que no y tú crees que no se beneficiaron económicamente y también se beneficiaron económicamente pero qué prefieres un millón de dólares o una canción con Bad Bunny pero pero no te iba a pasar el millón de dólares o sea no es uno u otro a tú no iba o sea Morat con todo respeto no iba a colaborar con Bad Bunny a lo mejor sí colabora chido pero o sea el hecho de que Grupo Frontera haya colaborado con Bad Bunny no le quita a Morat es la posibilidad de colaborar eso es un extra que te está pasando chingón güey te ayudó no sé yo no veo como algo que desde que puta madre se han de estar pegando a la pared yo no y digo pues güey a que no pasara nada claro o sea pues sí digo tú qué opinas o sea tú estarías cagado no pues es que escribir una canción sale de tu corazón claro pero no sabes a quién quién le escribió a quién el no se va el quédate otra vez pero es bien es bien común es pobre de arte Espinosa pasa escrito un chingo de hits güey Leonel García ha escrito un chingo de hits que él no interpreta sí claro pero o sea es algo muy común supongo o sea Natalia Lafourcade por ejemplo con la de Nunca es suficiente que le fue muy bien cuando la sacó ella solo después la sacó con Los Ángeles Azules y creo que hasta le fue mejor güey claro o sea pasa cuando agarran estos híbridos no sé es que no sé porque siento que escribir una canción pues es tu es tu canción y si la gente la quiere hacer cover adelante qué chingón pero pero pues es tu bebé ¿no? es algo que tú hiciste que salió de ti pues no sé no sé nada más es como opinión personal ya yo me sentiría un poquito raro ok ¿sabes? pero pues bueno si Jacobo escribe una canción no le hagan covers porque si les va bien Jacobo va a estar pegando a la pinche para pues bueno ahora sí sobre nos vemos el próximo episodio de cosas sobre saludo ¡Gracias!